... Ya nos vamos acercando a la 9 de julio, cada vez peor. No sé, salvo que pise cabezas, no sé cómo voy a pasar. Entre la puta nieve que están tirando, que es una pedorrada que te entra en los ojos y después no te la sacan ni con un oftalmólogo. Y la gente que está pasada de vuelta. Tomando escabio a mano poder, mamita lo que es esto. Mirá, ya vamos acá en el Teatro Avenida. Hola, ¿cómo te va? Ahí están esperando. Mirá el escabio que hay. Fernet. Fernet y todo. No, 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 está todo bien. Estamos mostrando todo con el mundo con esto. Ahí está pasando la hinchada de español, loco. Uno es independiente, no lo puedo creer. Y ahí está la puta de pumba. ¡Ah, chabón! Ahora que tengo que ir a rebuflar. ¡No, no, 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 no! Seguimos avanzando por la avenida de mayo. El deporte popular que es el Babington acá en la Argentina está haciendo furor en todos los argentinos ya que salió campeón. Muy bien. Banderas y de Argentina, camisetas de River Plate. Una camiseta de ferro, no lo puedo creer. Mamita, mamita querida. Falta la de Dálmine y estamos todos. Bueno, traen la suplente de Boca. Traen la suplente de Argentina. Seguimos caminando. Madre mía, qué descontrol que es esto. Seguimos. Ya empieza a ver el humito de los choris. Que un choris debe estar cotizando a precio blue. Encima saben hacer choris menos que yo, los muchachos. Vean lo que es esto. Vamos a seguir mostrando. Para todo. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Los choris. Bueno. Avenida 9 de julio. Seguimos transitando. La espuma del orto vale 500 pesos. Ahí está. Hermoso. Hermoso. La verdad. Seguimos con. Bueno, tenemos la gente que es vegana y que toma juguito natural. La bandera de Argentina. Me falta la remera de Dalminé y la remera de Dalminé y la remera de, a ver. Me falta la de Jupanqui. Me falta la de Jupanqui. Me falta la de Arsenal de Sarandique. La del Papu Gómez. Y nada más. Y bueno, seguimos transmitiendo desde acá. Estamos transmitiendo en vivo. Miren lo que es esto. No sé si se van de caravana para Luján. Alguna promesa incumplida. Seguimos. El Real de la Tumba. Que no sé qué es esto. Bueno, ya estamos cerca. Ya estamos cerca. Seguimos. La gente plácidamente subida a lo que son las bocas del subte de la línea C. En la estación Avenida de Mayo. Plácidamente, el señor Larreta les puso unos asientos confortables para que la gente disfrute del paso de la selección. Muy bien. Y ya nos estamos aproximando cada vez más. La gente repuesta. Seguimos transmitiendo en vivo. Ahora cada vez más. Por fin una de Chicago, viejo. No a los putos de Albois, eh. Muchachos. Muy bien. El Fernet. Bebida. Espirituoso de Argentina. La gente no sé cómo se va a ir hoy. Si me van a pedir taxi. Si me van a pedir taxi, lo que siempre hacen. Hay unos descalibrados del cerebro que siempre te piden taxi y demás. Si, lo consigue Magoia hoy. Mi amor. Así estamos. Bueno. Los dejo. Disfruten un poco. El descontrol es total. La fiesta es inigualable. Creo que esto en otras partes del mundo no se ve. Y ya estáis. 'SH. Y ya estáis. No, no. Jesus. Es justiño. Es verdad. No, no. Así estáis.